Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Another Treasure Island Fangame. Básicamente un FNATI, pero visto desde una perspectiva completamente diferente, ya que en esta oportunidad podemos jugarlo como un pixel art, lo cual me llama bastante la atención ya que no solemos ver ningún tipo de fangame de este estilo muy seguido. Démosle al nuevo juego y veamos cómo nos va. Noche número 1. De vuelta a Mowgli. Instrucciones. Vale, apaga las luces de la oficina a menudo para ahorrar energía. El traje negativo. Miki fotonegativo. Va a eventualmente aparecer o entrar en tu oficina. Si él entra, debes usar el decoy audio para alejarlo o hacer que se vaya. Un traje distorsionado. La cara. Va a raramente aparecer en la oficina. Cuando aparezca en la oficina, tú tienes dos opciones para dar cara con él. La primera es abrir y cerrar el monitor rápidamente. Y el segundo es esconderte bajo el escritorio. Ambas formas servirán contra él. Somos conscientes de ello. Comenzamos. Shift. Linterna. Ok. Control. Para esconderme. Y la Zeta. Para apagar la luz. Hola Henry, ¿cómo estás? Aquí, Greg. Bienvenido a tu trabajo. Imagino que es el mismo de Fnat del original, ¿no? Sobre los sucesos sobrenaturales y ese tipo de cosas. SAS creo que eran las siglas. Acabamos de ver a Miki por aquí. Vale, aquí está. Y nosotros estamos aquí. ¿Vale? Se ve bastante agradable la vista. He de admitirlo. Buena suerte. Básicamente nos ha dado las mismas instrucciones que hemos leído, claro. Las mismas instrucciones que hemos leído antes de comenzar la noche. Diceis. La cara no ha aparecido todavía. Pero ya sabemos qué hacer si es que sale. Esconderse. Era con control. O simplemente abrir y cerrar las cámaras. Una M. Lo único malo aquí es que para hacer sonar un audio en una cámara, hay que mover el mouse hasta acá arriba, a la izquierda. No hay un botón como en Fnat original, que era espacio, parece, o shift. Era mucho más rápido. No sería un buen fangame sin esas cosas. Mira, ahí está. Algo fácil para lidiar, por lo menos. En esta primera noche solo lo tenemos a él, a D-Face y a Miki, foto negativo. Que según mi parecer no va a estar muy complicado esta primera noche. Ahí está. Y se devuelve hasta el comienzo. No como hacia la cámara en el que he hecho el sonido. El tipo del teléfono explicaba, bueno, lo mismo que ya sabemos desde antes en Fnaty. Que Miki no podía observar, era algo ciego. Y se guiaba solamente por el sonido. ¿Qué es eso de ahí? Parece un Among Us chiquito. Dios mío. Por estar un poco distraídos. Con un pequeño Among Us. Casi nos cuesta la vida. D-Face no ha hecho mucha presencia aquí, digamos. Y ya son las 5 a.m. En cualquier momento vamos a ser victoriosos. Cada cosa hace sonido distinto. Lo más probable es que también Oswald aparezca en la segunda noche. Tendré que usar más seguido esto del apagón de luz. Porque siendo primera noche y quedarse con 10% de batería no es una buena señal. Para las noches posteriores. ¿No se le ha entendido a lo que dijo? El efecto de sonido ha sido muy destacable. La 6 a.m. Nos arrojan al menú. Noche número 2. El conejo desafortunado. Hay un gato y un conejo. Dos trajes nuevos. Oswald el conejo y Julius el gato. Ellos eventualmente van a entrar en la oficina. Cuando cualquiera de los dos entren por la oscura puerta de la derecha. Mantén la linterna en ellos para hacer que se vayan. La cabeza de Donald va a aparecer. Eventualmente teletransportándose en la oficina. Cuando lo haga usa el audio decay para hacer que se vaya. Un traje quemado y fantasmal. Born inspector funny. Eventualmente ella aparecerá materializándose en la oficina. Cuando ella esté ahí rápidamente debes esconderte bajo el escritorio para hacer que se vaya. Los últimos dos no te van a matar. Pero te van a hacer daño. Interesante. Comenzamos. Entonces. Ahora tenemos que además escondernos bajo el escritorio. Llamada. Hola hermano. ¿Qué tal? Felicidades por completar la primera noche. Lo más probable es que nuevamente nos dé las mismas instrucciones que hemos leído recientemente. Lo malo es que no puedo prestar mucha atención al audio. Porque estas cosas de trajes comienzan a moverse mientras intento prestar atención. Dice que hay algunos que pueden ver pero de manera pobre. Y aún así deben guiarse por el sonido fuerte. Según algunas investigaciones y experimentos que han hecho. No hay amenazas. Verdad. Hay que mirar a la puerta de la derecha también. Eh. Oswald. Ahí está. Se ha ido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese sonido? Me he dado cuenta después. No sé a qué se refiere con que te haga daño. Pero según yo es que te quita batería. Debe ser. De hecho ver las cámaras no sirve de. No sirve de mucho. A menos que quieras activar. Rápido. Eso mismo del audio. Es un poco incómoda esta cosa. Como que hay que llevar el mouse hasta abajo y luego arrastrarlo por abajo hacia la derecha o izquierda. No es como abajo y arriba. ¿Por qué pasa eso? No ha aparecido la gata. ¿O acaso la gata fue la que me quitó batería? No lo sé. Ahí está. Si te hacen gastar mucha batería. Escóndete. Oswald. Ese es Pluto. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Debo esconderme o algo por el estilo? Sigue ahí. Me está observando. ¿Qué pasa compadre? Seguramente no hace nada. Espero que no. De 5 a.m. a 6 a.m. Lo hemos logrado. Nuevamente nos arrojan al menú. Y ahora tenemos la oportunidad de una noche número 3. El verdadero sufrimiento. Daisy. Y Goofy sin su cabeza. Un traje decapitado va a entrar en tu oficina. Cuando lo veas, escóndete bajo la mesa para hacer que se vaya. Tres trajes amistosos. Mini fotonegativo. Zeddy. Y Daisy. Eventualmente van a entrar en tu oficina. Cuando veas a cualquiera de ellas. Usa el audio de Koi para hacer que se vayan. Un suicidal cartoon. Va a eventualmente entrar en tu oficina. Cuando lo veas. Tienes que apagar las luces de tu oficina. Para hacer que se vaya. Vale. Daisy. No te va a matar. Pero te puede dañar. Pues esta noche se ve que va a estar mucho más movida. Definitivamente. Comenzamos con las luces apagadas. ¿Qué es más recomendable? Felicitaciones por la segunda noche. No entiendo muy bien lo que está diciendo. No, definitivamente no lo entiendo. El sonido que ponen de fondo. Y el efecto de sonido. Interfiere en poder comprender lo que dice. El audio de Koi. Ten cuidado con tus alrededores. O con los que se estén acercando a ti. Oswald. Son muchas caras nuevas. De una noche a otra. Definitivamente va a estar más complejo. Buena suerte. De las pocas cosas que entendí. Ahí está el gato. Hay que apagar las luces. Vale. Oswald está ahí. ¿Puedes escuchar? Por favor. Entendí eso. Oswald. ¿Rápido? Ahí aparece una frase. Pero no alcancé a ver. ¿Qué decía? 2AM. 64% de batería. Nada mal. Es serio. Wuffy. Decapitado. werden. Es el deme... Es el deme... Decapitado. Eso sí. け. Ahora estoy. No. Es el deme. Muy bien. Sí. 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 ¿De nuevo salió Pluto ahí? ¿Quién nos está vigilando o algo por el estilo? ¿Presa M y 50% de batería? ¿Nada mal? Oswald ¡No, no, no, no! El gato Se ha ido Oswald Espera, primero mini ¡No, no, no! La batería llegó a cero aquí a la izquierda abajo No sé si corresponde a una distinta, separada, siendo el de la linterna quizás Oh no La verdad es que sí es extraño Ya falta poco Que suena De 5 am a 6 am Creo que esta era la última noche De la demo De la demo Sí, efectivamente, gracias por jugar la demo Las cosas van a ser mucho mejor en la versión completa Que por supuesto Vamos a estar esperando Y bueno, hasta aquí estaré llegando este vídeo Ya hemos jugado a la demo Y esperamos a que lancen el juego completo No dudes en activar la campanita Para estar al tanto de nuevas actualizaciones Nos vemos en una próxima oportunidad Cuídense que tengan un excelente día